Un buen partido, el equipo se sintió bien, no se sintió para nada la presencia. No voy a decir falta de 90 minutos y está tranquilo para el partido de vuelta. Sigue siendo un equipo con actitud, con personalidad y con buenos resultados como visita, ¿no? Sí, más que nada, tratamos de estar bien parado en todas las líneas. Si el equipo comparte, cuando se puede tener la pelota, jugarla y las que van a un momento se pueden... ¿Cómo el partido de acá, el próximo martes, cómo hay que jugarlo? En concesión que prácticamente la clasificación está dentro un poco, ¿no? No, no para nada, eso va a ser un partido difícil como jugar allá, no se olviden que ellos juegan muy bien de visitante, le han hecho cuatro golas al Flamengo y le han dejado fuera la libertadora, así que hay que estar tranquilo y jugar los partidos como lo venimos haciendo.